Bueno, el lunes estuvimos en el Consejo Federal de Salud con los 23 ministros de la provincia, más la de Misiones, la ministra de Salud de la Argentina, Carla Bisotti, su gabinete, la representante de la OPS, intensamente debatiendo la vacuna del dengue, su implementación y sobre todo si la vacuna va a ser adquirida por la nación y va a ser distribuida en forma masiva en todas las jurisdicciones y cuáles serían los lineamientos. Por ejemplo, la conclusión final es que hasta que no se terminen con todas las evidencias científicas, los estudios, la logística que va a presentar OPS a fin de noviembre, más la CONAIN, más los expertos del Ministerio de Salud de la Nación, no va a ser adquirido ni distribuido en ninguna jurisdicción. Sí, la pauta que se trató es que cada provincia puede tomar la decisión de adquirirla o no y de hacer su propio esquema de vacunación. Bueno, por ahora la provincia de Misiones sigue evaluando con los expertos, con nuestro equipo de epidemiología, con nuestro gobernador, con todos, los pasos a seguir, teniendo en cuenta que siempre hemos acompañado el lineamiento nacional, pero también somos una provincia que está inversa en 93% de frontera entre Brasil y Paraguay, que el cambio climático ha hecho que vivamos esta situación en este momento de muchas lluvias, tormentas, calores, en una época de mucho calor también y lo que se viene. Se está trabajando, se está evaluando todas las posibilidades y esperando siempre las decisiones nacionales que para eso se consensúa entre las 24 jurisdicciones. Hubo una provincia que sí lo compró o no lo compró, pero sí ya lo reservó, que es alta y que ellos tienen algunas consideraciones y por supuesto han presentado también cuáles fueron las causas o por lo menos los motivos por los cuales ellos han reservado para adquirir 300.000 dosis de vacuna. Muy entendible, pero cada provincia tiene su situación y nosotros tenemos la nuestra. Nuestra provincia no cumple con los requisitos totales para la vacuna inmediata, ya que somos una provincia epidémica, donde un mes tenemos en una localidad, el otro en otra, un año es mayor en una, el otro año mayor en otra, hace cuatro años que no tenemos epidemia en los 78 municipios, pero hace cuatro años atrás tuvimos en los 78 municipios. O sea, es una provincia que está para seguir evaluándose y cualquier novedad o cualquier decisión que se tome vamos a estar comunicando a la sociedad. Sí, hoy está disponible la vacuna en cualquier centro privado, alguna farmacia que ya lo tenga disponible. Está también no tan disponible como la gente por ahí piensa en el sector privado. O sea, la Argentina ha recibido de laboratorio dosis, pero sí son dosis limitadas también.